Ah, te ibas y volvías. Yo creía que ya te ibas para no volver. No, no. Pensaba que ibas a salir, pero te has quedado en la puerta y has dado la vuelta. No, soy el 23, porque no sale Bea. Ah, vale. ¿Ahora sale Bea? ¿Ahora sale Bea? No, que no sale Bea. Era las 13, no sale. ¿Y por qué no sale? No sale. Bueno, porque no tenía el día y el día de hoy. ¿Y a Jorge le has visto por aquí? Sí, está montando allí. No sé si ha terminado ya. Está montando en el otro. Porque está ahí Pedro, ahora ha terminado. Sí, Pedro se ha venido para esta pista. Está en la otra. Vale, pues ahora te veo, ¿no? El 23. A ver si ya te estoy viendo. A ver. Me queda a verte. No, 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 no. No, 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 no.